No sé si me van a mandar al cuartito Pero yo le quiero pedir al apóstol Billy Vení, cantemos juntos Hay un micrófono Tú has sido fiel Tú has sido fiel Solo eso dile Tú has sido fiel Tú has sido fiel Ahora levanta la voz Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Y abajo Tú has sido fiel Dile al hermano a ver si ya se la aprendió Tú en el centro Ahí va la mitad de la canción Hasta ahí atrás Agárrate la mano ¿Estás listo a venecer? Vamos a decirlo así Un, dos, tres Tú has sido fiel 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Tú has sido fiel! Tú has sido fiel 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 ¡Sólo el pueblo! Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel tú has sido una última vez tú has sido tu no te cuido tu no te cuido a eso hemos venido yo haré una tierra para que hogar y soñaré un pandero para que hogar puedo hacer sus voces y bueno es yo bueno es yo bueno es yo y bueno es yo bueno es yo bueno es ¡Vamos todos juntos! ¡Ay, salva Dios! ¡Tu libertad! ¡Ay, salva Dios! ¡No me avergüenzo los confesos! ¡No me avergüenzo! ¡No me avergüenzo los confesos! ¡Porque! ¡Era sido gran poder y libertad de la vida! ¡Y hoy qué hacemos! ¡No me avergüenzo los confesos! ¡No me avergüenzo! ¡No me avergüenzo los confesos! ¡Y hoy que hacemos! ¡No me avergüenzo los confesos! ¡No me avergüenzo los confesos! ¡Ya ganamos todos! Y hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación, en mi corazón, y hoy levanto mis dientes, yo no me cansaré, hay salvación, en mi corazón. ¡Junta tus palmas fuerte! Puedes decir conmigo, porque bueno es el Señor, y para siempre en su misericordia, al mundo le espera destrucción, para los que esperamos en él, hay una esperanza, y lo bueno es todo junto, pero que vamos, vamos. Y bueno es Dios, 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 y bueno es Dios. Generación Quien es la Conjubilación Hoy te rodean Al chompar del jubileo Las cadenas se abren Y cantos de liberación Son los que me rodan Al chompar del jubileo Las cadenas se abren Y cantos de liberación Son los que me rodan Al chompar del jubileo Su libertad Y el cansado Tiene fuerza En enfermos Salida El pecador Se arrepiente Y Dios Quien da ya Los gritos de jubileo Celebramos en honor a ti Señor Con toda su suerte Como hizo David Cónselo Como hizo David Delante ¿Qué hacemos? No lo sé Delante Delante De mi rey Como hizo María Con el amor Y aplaudiré Y dan Delante Delante Mi rey Son los que me rodan Y cantos de liberación Un rito de amor Delante Mi rey Y jamás fuerte Y como hizo José Toregé Y gritaré Sal y delante De mi rey Malta tus manos Y cantamos Ahora puedo yo Te mirará Me bombarde De mi rey Me cañaré Me gozaré, me ganaré a mi, a mi, a mi, a mi rey. ¡Y a su nombre! ¡De gran chongo de Dios! ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la composura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la composura delante de ti. No importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. ¡Eso! ¡Sisa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Él lo diría, que yo danzaría en tu casa, Señor, que él lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Que me importa que me digan, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo, yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo, yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Señor, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a perder la compostura delante de ti. ¡Vive! Queremos, me importa que me digan aleluya. ¡Gritamos fuerte! ¡Vivo! ¡Eso! ¡Eso! A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Dios de Paco. A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Dios de Paco. A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Dios de Paco. A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Dios de Paco. A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Dios de Paco. A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Dios de Paco. A la presencia del Jehová de la tierra, a la presencia del Jehová de la tierra. ¿Lo puedo hacer? Ok, esto es muy sencillo. Somos una iglesia, un ministerio que sabe hacerle fiesta al Señor. Y que danzamos hermanos. Si usted no danza, bienvenido, vamos a danzar. Es muy fácil, muy fácil. Es la última, pero es muy fácil. Usted hace derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Puede hacerlo ahí donde está? Derecha, derecha, izquierda. Ok, cuando empiecen los vientos, vamos a empezar todos juntos con el pie derecho en el aire. ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? A ver, vamos a intentarlo, ¿sí? Y ahora grita, ahora grita. Ahora grita para tu Dios. Y ahora grita, ahora grita, ahora grita. Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre ¿Lo volvemos a hacer juntos? A ver Y una última vez nuestro mejor grito Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios ¡Grito de guerra! ¡Levante tu voz! ¡Levante tu voz! ¡Vendiga el nombre del Señor! ¡Vendiga el nombre del Señor! ¡Porque bueno es el Señor! Y para siempre, por los siglos de los siglos ¡Para siempre, en tu misericordia! ¡Bendiga el nombre del Señor! ¡Alabamos! ¡Alábale! ¡Adórale! 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 ¡Vamos pronto!